Por otra parte, en información policíaca, el conductor de un tráiler al querer dar vuelta en el retorno ubicado en el kilómetro 81 de la carretera federal México-Puebla, impactó su unidad contra un carro Ford K color gris, resultando lesionado uno de los pasajeros de dicho vehículo. Aquí la información con Delia Reyes. El conductor de un tráiler al querer dar vuelta en el retorno ubicado en el kilómetro 81 de la carretera federal México-Puebla, impactó su unidad contra un carro Ford K color gris, resultando lesionado uno de los pasajeros de dicho vehículo. Los hechos se registraron el martes 6 de octubre alrededor de las 12 del día, cuando el tractocamión Kingworth color rojo placas 404-AE del Servicio Público Federal, conducido por Sergio Arturo Vega Ramos, de 42 años, impidiera el paso al carro Ford K con placas de circulación TBA 4317, conducido por Enrique Herrera Prieto, con domicilio en Avenida Zaragoza, número 350 de Huejotzingo, acompañado por Misael Rodríguez Sánchez, de 21 años de edad, quien resultó con lesiones por el golpe. Al lugar de los hechos, llegó la unidad Alfa 14, a cargo de Gerardo Méndez, quien trasladó al lesionado a un hospital cercano, además del agente de la Policía Federal de Caminos, Gerardo Gambo Bravo, en la unidad 129-68. Por parte del municipio, la unidad 14, a cargo del oficial Gerardo Mota, quienes brindaron el apoyo requerido a los involucrados en el accidente. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.